Bueno, fomentando los cursos de introducción al trabajo en Villa Gornor Galvez. Exactamente. Hoy vinimos a hacer una inscripción a los cursos de introducción al trabajo para el programa Jóvenes de 18 a 24 años de edad del Ministerio de Trabajo de la Nación. De la mano del concejal Roberto Leivas recorrimos una iglesia y recorrimos el Club LT3, donde casi un centenar de jóvenes vinieron a escuchar en qué consiste el programa y ya se anotaron en la base de datos para arrancarlo prontamente acá en la ciudad, acoplado a otros que ya se vienen desarrollando. Bueno, hoy leíamos también en las noticias que junto al diputado Mastro Cola, una empresa utilizó los programas de inserción laboral y le dio trabajo a 100 personas. Fue una noticia muy grata, fue una noticia muy linda. Nosotros somos un equipo conformado por el Ministro Jorge Triaca, por el Diputado Germán Mastro Cola, y bueno, en este caso soy yo, en la Gerencia de Empleo, y venimos trabajando con la empresa Umbú de las Parejas, que es una fábrica que hace maquinaria agrícola y acoplados para camiones, e incorporó a 100 personas a su planta, de los cuales salieron todos a través de los programas nuestros, y 55 fueron jóvenes precisamente, egresados de nuestros cursos, donde los formamos primero en la parte intelectual y segundo en un convenio con la UOM, donde aprendieron todo el oficio que fueron a desarrollar después en la empresa. Soldadura, corte de plasma, montadura, armado, bueno, todo lo que concierne a la actividad específica, y bueno, la verdad que fue una alegría inmensa, ¿no? Primero, la posibilidad que empiece a surgir la oferta laboral, y segundo, que es el desafío y el trabajo nuestro de tener a la gente preparada para esa demanda. Hoy, Andrés, hablabas de darle la posibilidad a los jóvenes de que consigan un empleo, de acompañarlos en ese camino de conseguir un trabajo. Exactamente, para nosotros el empleo es una línea de llegada, y el Ministro Jorge Triaca nos pone como requisito excluyente que empujemos para llegar a esa línea del que más lejos está. Y notamos que, lamentablemente, en la Argentina, desde que asumimos el gobierno, un millón de chicos de 18 a 24 años no trabajan y no estudian, y ni siquiera han terminado el secundario en la mayoría de los casos, hasta el primario en algunos. Entonces, bueno, estamos enfocados en esa urgencia, y trabajando en todo el trayecto formativo para que el joven tenga la oportunidad del empleo. En Villa Gobernador Galvez, el mensaje a los jóvenes es que se anoten estos cursos. En Villa Gobernador Galvez, el mensaje es decirle al joven que tiene una oportunidad, que tiene una oportunidad de ser escuchado, que tiene una oportunidad de ser formado, que nosotros lo vamos a acompañar. Y cuando digo acompañar, no solamente en la faz educativa, sino también de manera económica, para que tenga el incentivo de participar y de aprender cosas. Mirá, la verdad que se viven momentos maravillosos cuando logramos que un joven, egresado de los cursos del empleo joven del Ministerio de Trabajo, se inserta en el mundo laboral. Y tiene todo un trayecto formativo muy interesante, muy lindo, y que descubre cosas en el joven que muchas veces ni siquiera el joven sabe que las tiene. Está todo dictado por profesionales. También, bueno, atendiendo un pedido especial del concejal Roberto Leiva, nos pidió que hiciéramos una excepción, y la verdad que de la manera que viene trabajando le hicimos caso, que es que por la dimensión geográfica de Villa Gobernador Galvez, que lo realicemos en los distintos barrios y que no lo centralicemos. Así que, bueno, atendimos ese pedido, lo que generó más trabajo para el concejal, porque realmente se tiene que desparramar por toda la ciudad, pero se lo queremos hacer fácil al joven, que le quede a mano, que le demos las menores chances de desertar de los cursos. Queremos que vengan, queremos que participen, queremos que se formen. Así que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que eso suceda. Invito a toda la población a que se suman a estos cursos y que asuman la oportunidad que tienen, que es un derecho que el gobierno les da. No es que no le estamos regalando nada, ni que le estamos haciendo un favor. Estamos llevándole el derecho a la gente y que le tiene que llegar a todos los argentinos. Esto no es ni mérito de un puntero político, ni mérito de una oportunidad política. Esto es mérito de un trabajo y de un derecho que tiene que tener el ciudadano. El ciudadano va a ser libre cuando es económicamente independiente. Y nosotros aspiramos a eso, que dejen de depender del mandamás o del capataz del barrio para que aprendan a valerse por sus propios medios. Nosotros la obligación que tenemos es darle la herramienta para que eso suceda y las tenemos.